Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí que el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Voz de Restauración Ahora vamos a hacer un repaso del mensaje anterior, quiero que me proyecten allí a Primera de Corintios 6.12. Dice el apóstol Pablo, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Ahora el 10.23, Primera de Corintios 10.23 Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. El contexto es que el apóstol Pablo está exhortando a los hermanos de las iglesias de Corinto con relación a los alimentos sacrificados a los ídolos y también al culto en los templos paganos. Y según el apóstol hay cosas que los hermanos corintios podían tener la libertad, como dice ahí. Cosas que eran lícitas, pero que no convenían y no edificaban. Estoy tomando ese contexto para sustraer esa palabra, porque veo que hay un principio poderoso en este pasaje, en estos pasajes, en este contexto, en esta exhortación del apóstol que no solamente se limita a esas palabras, sino que por toda la escritura vemos esa enseñanza. Es importante que veamos ahí que nosotros en ciertas cosas que no son mandamientos del Señor y que directamente no ofenden al Señor, tenemos libertad para decidir. Pero el apóstol dice que aún teniendo la libertad para decidir, yo no me dejo vencer de esas cosas. Yo procuro lo que me edifica, lo que me inspira, lo que me eleva, como dice Pablo, lo noble, lo justo, lo verdadero, lo que es digno de alabanza, en esto pensad. Así como pensamos, así también decidimos. Así que hay cosas que nosotros no decidimos, ni debiéramos de decidir. Hay cosas que sí nosotros decidimos, pero aún teniendo la libertad para decidir, tenemos que procurar que esas cosas nos edifiquen. Porque aunque tengamos la libertad, hay posibilidad de que tropecemos llevando a cabo esas cosas. Muy bien, ese es el contexto. Ahora, fuimos después a estudiar otro pasaje de la Escritura que tiene que ver con, leímos en Juan 11, vamos a Juan capítulo 11, los versículos 45 al 53. Esto para aquellos hermanos que no escucharon el mensaje y después seguir. Juan 11, 45 hasta el 53. Dice entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, o sea, con Lázaro que lo resucitó, creyeron en Él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces, los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si dejamos, si le dejamos así, todos creerán en Él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Y esto lo dijo, dice, esto no lo dijo por sí, por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matar. Eso fue lo primero que estudiamos. Caifás, usando una estrategia, un argumento político, les dijo a los miembros del concilio del Sanedrín, ustedes no saben nada, conviene que un hombre muera por toda la nación. Él lo estaba diciendo para cuidar su posición, porque los romanos eran en esos días quienes elegían quién iba a ser el sumo sacerdote. Ya en ese tiempo, el sumo sacerdocio era una posición política, no era como en los tiempos antiguos, en ese tiempo eran los romanos. Y ustedes saben el conflicto que era para los judíos, que los invasores y opresores sean los que tengan ese dominio y esa autoridad para elegir a los líderes en Israel. Se temía siempre. Los romanos cuidaban mucho que no hubieran revueltas y los judíos entendían eso y tenían temor de que los romanos, si Jesús se declaraba Mesías o si el pueblo lo proclamaba Mesías, que eso fuera un atentado contra Roma y que Roma se levantara. Él estaba defendiendo los intereses personales, en este caso, y los intereses de ellos como concilio. Pero en ese criterio político, dice Juan que Dios usó esas palabras, no en el sentido que él quería que ellos entendieran, sino en el sentido de Dios. Y él estaba profetizando de que Jesucristo, Jesús, iba a morir por toda la nación. Por eso la palabra conviene que un hombre muera por toda la nación. Entonces, yo me detuve a compartir con ustedes por qué convenía. Yo para hacer un resumen nada más, es mucho aquí. Convenía a Dios porque era su plan y su propósito. También convenía a Israel y a todos los hombres. Convenía que un hombre muriera. ¿Por qué? Porque también estudiamos lo que dice Hebreos 7.26. Dice que tal pontífice, hablando de Jesús, nos convenía, nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Nos convenía, ni Gabriel, ni Miguel, ni ningún ángel, nadie podía sustituirnos, solamente uno, Jesús. ¿Por qué Jesús? Porque el hombre, Adán violó la ley de Dios y la ley de Dios es tan santa como el mismo Dios y solamente uno, igual a la ley, podía sustituir al hombre y el único en el cielo que es igual a Dios y a la ley y es Jehová, justicia nuestra, es Jesucristo. Entonces, solamente él cualificaba, solamente él podía expiarme otros pecados, por eso convenía, no había otra opción. Dice, esa fue la nota tónica de la predicación apostólica, ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios, lo ha hecho Señor y Cristo y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Conviene, porque solamente hay un camino, conviene, porque solamente hay una verdad, conviene, porque solamente hay una vida, conviene, porque solamente uno podía expiar nuestros pecados y reconciliarnos con Dios, por eso convenía. Amén. Amén. Solo Jesús podía, así que era necesario que él muriera por todo el pueblo de Dios y dice para qué, para él congregar a los hijos de Dios esparcidos en el mundo entero. No solamente dice a los hebreos, sino a todos los que han de ser salvados. Ese hermoso, ver lo que dice en Mateo 25, 32. Vamos a poner ahí en Mateo 25, 32 para que vean algo muy hermoso. Dice ahí, y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparte el pastor las ovejas de los cabritos. Serán reunidas todas las naciones y el Señor va a hacer una diferencia como hizo en Egipto entre los, entre los egipcios y los hijos de Israel. Dios va a dividir a la humanidad en dos grupos, las ovejas y los cabritos. Va a reunir a su pueblo y en Efesios 1, 10 dice que Jesús vino a reunir las cosas que están en los cielos. Vamos a poner ahí a Efesios 1, 10 dice de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Jesús vino a reunir todas las cosas y vino a reunir a todos los hijos de Dios que estaban esparcidos. Esa fue la causa ¿para qué? Para llevarnos al Padre para llevarnos a su reino por eso nos convenía que fuese que fuese Cristo. La palabra convenir significa lo que es lo que es prudente lo que es provechoso lo que es útil es lo mejor que se decide lo que conviene. Ahora convenía que fuera así ya dije porque Cristo era el único y sobre todo estaba de acuerdo al propósito de Dios. Cuando es Dios el que decide Dios siempre dice el libro de Efesios que todo lo hace de acuerdo al designio de su voluntad. Efesios capítulo 1 todo Dios todo lo hace de acuerdo al designio de su voluntad o sea Dios no decide nada que no sea de acuerdo a su voluntad y yo digo si el mismo Dios nunca se aparta de su propia voluntad quien soy yo para apartarme nunca el Dios del cielo cuando determina hacer algo se retracta en él en él no hay variación porque él no es impulsivo él no decide como nosotros de acuerdo a lo que en el momento creemos que es lo mejor no sus obras son determinadas desde la eternidad y son obras perfectas y son obras que tienen propósito de amor para la gloria de su nombre y para beneficio de su reino y de sus criaturas por eso envió a Jesús sacrificó lo que más amaba para salvarnos a nosotros amén dio a su hijo lo más importante para salvar lo más insignificante el hombre y para elevar al hombre a la a la dimensión de Dios a la dimensión divina ese es el amor de Dios por un por un mundo que no que no le amaba amén ahora quiero que entremos ahora al mensaje de hoy eso para que entendamos vamos a leer ahora a Juan capítulo 16 este es el mensaje de hoy Juan capítulo 16 y seguimos con lo que conviene están conmigo Juan 16 vamos a leer para que entendamos desde el versículo 7 escuchen lo que dice Jesús pero yo os digo la verdad diga el siempre nos dice la verdad pero yo os digo la verdad os conviene que yo me vaya que cosa conviene que yo me vaya porque si no me fuera el consolador no vendría a vosotros mas si me fuere os lo enviaré conviene que yo me vaya yo quiero que usted se ponga a pensar un poquito porque Jesús preparó los corazones de sus discípulos cuando dijo estas palabras mas adelante van a ver que el dice un poquito me veréis otro poquito no me veréis porque yo voy al padre y cuando el habló de que iba a morir dice que ellos se llenaron de mucha tristeza creen ustedes que era para los discípulos una palabra de consolación privarse de la presencia de Jesús después de durar varios años con el y saber que era el hijo de Dios que disfrutaban del compañerismo con el acuérdense de la acción de Pedro cuando el anunció la cruz que fue y comenzó a reconvenirle y a decirle que no muriera en la cruz hasta Jesús tuvo que reprenderlo porque solamente de pensar solamente de pensar que iban a perder a su maestro era un trauma para ellos Jesús Jesús en una ocasión les dijo va a llegar la hora que ustedes van a desear ver uno de los días de la vida del hijo del hombre ustedes van a extrañar un solo día cuando yo me vaya un solo día van a decir oh si tuviéramos la oportunidad de vivir otra vez un día con Jesús que será un día con Jesús han pensado lo que significa un día con Jesús ellos duraron tres años y medio con Jesús Jesús dice yo me voy cuando yo me vaya me van a extrañar van a desear tener un solo día un solo día ustedes van a extrañar un solo día ahora el Señor está diciendo que conviene que yo me vaya que usted hubiera pensado que usted hubiera aceptado eso si usted hubiera sido uno de los doce eso trae consolación lo que Jesús dijo conviene que yo me vaya si usted como uno de ellos hubiera conocido al Señor tan cercano tan íntimamente viendo quien era él y lo que él hacía y su relación con el Padre y su compañerismo usted hubiera aceptado lo que Jesús dijo conviene que yo me vaya a ver honestamente quiero que ustedes se pongan en el lugar de ellos porque si no no van a entender lo que Dios quiere decir hoy hay cosas que a veces podemos decir es una locura de Dios como se le ocurre a Dios hacer algo así como me después que nos hace participar con el Rey de la Gloria con el Verbo Encarnado y nos da su intimidad su comunión su compañerismo y participamos de sus enseñanzas de sus milagros y ahora conviene conviene que se vaya me está diciendo a mí que conviene pues mira si Dios me preguntara a mí le voy a decir Señor no me vas a consolar no conviene que se nos vaya queremos a Jesús queremos que Jesús siempre esté entre nosotros queremos nunca apartarnos de Él ahora sucede que Jesús dice conviene que yo me vaya para que venga el otro el Consolador pero el Espíritu Santo no se ve Cristo si se veía yo no voy a cambiar a Dios hecho carne por el Dios Espíritu que no se ve yo quiero disfrutar para siempre del milagro del Verbo el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como la del Unigénito del Padre lleno de gracia de verdad yo no quiero que se vaya el Verbo la humanidad ha esperado miles de años para ver a Dios hecho carne ahora yo no quiero que se vaya Dios hecho carne para que venga Dios Espíritu Señor si tú me preguntas a mí voy a decir no, no conviene pero Jesús yo os digo la verdad porque esa porque esa frase yo os digo la verdad porque sabía que para ellos era difícil comunicarles que conviene hay cosas de Dios que para nuestra mente son absurdas son cosas absurdas no tienen una lógica ni siquiera espiritual como esa conviene que yo me vaya no siempre se entiende esa palabra conviene y yo oro al Señor que mientras exponemos estos mensajes el Señor nos revele la trascendencia las implicaciones que tiene lo que conviene porque si es Dios el que decide lo que conviene es perfecto lo que conviene es su voluntad lo que conviene no trae tristeza ni fracasos ni chascos lo que conviene nos guía por un camino seguro estable glorioso donde participamos de su palabra de sus consejos de sus designios entremos en tema voy a leer aquí mis notas porque conviene Jesús dijo porque si si no me fuera el consolador no vendría a vosotros pero si me fuere os lo enviaré era convenía porque era el plan de Dios y el orden establecido por el Padre porque convenía porque era el plan y el orden establecido por el Padre por eso conviene era duro privarse de la presencia de Jesús si pero es mejor disfrutar de su presencia es mejor conviene que se cumpla su voluntad por encima de que yo me prive por un tiempo de no disfrutar directamente de la presencia del Verbo de Dios porque el plan de Dios no se detiene el plan de Dios continúa y el que camina con Dios debe saber que todo plan de Dios tiene tiene etapas etapas kairos transiciones Israel Israel en el desierto creo que en los 40 años vivieron creo que 48 jornadas jornadas o estancias eran acamparon en 40 años 38 veces y a veces duraban años estacionados en un solo sitio en un solo lugar y cuando el Señor lograba su propósito en esa jornada en esa estancia entonces decía Moisés se va a mover el campo movamos campamento entonces la nube se movía pero Dios no sacaba Israel de una jornada hasta que él no concluyera la obra en otras palabras conviene que estemos aquí hasta que se cumple el propósito de esta jornada amén porque en cada jornada cada jornada era una etapa del propósito de Dios y muchas veces nosotros así nos guía Dios porque ese es el designio divino a veces no entendemos la ruta de Dios porque no estudiamos a Dios pero Dios se reveló en las escrituras y así dice que lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito así que tomemos la consolación de las escrituras y miremos que Dios de una manera una conducta y así como guió a Israel también nos guía a nosotros muchas veces nosotros estamos en una situación no agradable una crisis lloramos gemimos clamamos nos quejamos murmuramos contra Dios rogamos rogamos a Dios que nos saque de esa situación y pasan años y Dios no lo hace y el Espíritu te dice conviene que yo te deje ahí pero Señor porque conviene que tú me dejes aquí y Dios dice porque todavía tú no has aprendido la lección de esta jornada y tú tienes que entender todo lo que te quiero enseñar en esta jornada no te voy a promover al otro curso como pasa académicamente aquí en Estados Unidos a los niños lo pasan de grado por la edad porque conviene por el sistema pero no es para mí no es verdad no es legal no es no corresponde un niño no debe ir al otro grado hasta que no aprenda lo que debe lo que se supone que debe aprender en ese grado y Dios no te va a promover al otro grado a la otra jornada en otras palabras la nube que te guía no se va a mover no conviene que se mueva hasta que tú y yo no entendamos comprendamos y asimilemos lo que Dios nos quiere enseñar en esa jornada Dios no pertenece al sistema de educación de Nueva York ni de Estados Unidos ni de otras naciones Dios no cambia Él te deja ahí hasta que tú aprendas y conviene que sea así conviene al propósito te conviene a ti conviene al proceso de la madurez tuya porque porque moverme con la nube si todavía no ha aprendido lo que debo aprender en esta estancia o jornada pero cuando yo cuando decía cuando Moisés se levantaba y decía levántate Jehová salen pasivos tus enemigos levántate Jehová levantemos campamento era porque ya había cumplido su propósito y cuando después de 40 años que habían pasado por todas esas jornadas se rebelaron contra Dios dice Dios ahora regresen ay, ay, ay casi en la frontera cruzando el Jordán ahora volver a Oreb el monte de Dios terrible ¿sabes lo que es regresar? regresar en otras palabras Dios quiso decir te he traído por todas esas jornadas tratando de enseñarte en cada una y ahora sucede que te portas como si yo no te hubiera guiado desde Egipto hasta aquí ahora vamos a repetir los grados vuélvete a la primera jornada y vamos a ver si en esta segunda ocasión tú aprendes todo lo que yo te quiero enseñar porque el desierto es la escuela de Dios no podemos entrar a Canaán a realizar el propósito de Dios si no hemos recorrido las 48 jornadas y hemos aprendido cada lección de Dios hay una ocasión que los judíos estaban extasiados con gran admiración hacia el monte de Oreb donde oyeron la voz de Dios donde Moisés subió 40 días y Dios les dio las tablas escritas con el dedo de Dios y ellos dijeron como Pedro hagamos tres pabellones quedémonos acá que mejor lugar que estar en el monte de Dios y Dios apareció a Moisés y dijo estamos cansados de dar tantas vueltas en este monte levántate y sigamos a la próxima jornada en otras palabras por glorioso que sea Oreb hay un camino que tú debes recorrer no te voy a dejar contemplando mi gloria y oyendo mi voz cuando yo tengo mucho que enseñarte no es suficiente la gloria de Dios si no entendemos los caminos de Dios no es suficiente la presencia de Dios si no entendemos los designios del eterno la religión el misticismo nos ha enseñado a estacionarnos como Pedro en el monte de la transfiguración hagamos tres pabellones gustamos de los cultos si son gloriosos nos retiramos con el Señor a ver si el Señor me habla a ver si el Señor me bendice y eso está bien no tiene nada de malo el asunto es si solamente te quedas ahí el problema es solamente estacionarte ahí acuérdate que Dios nunca se estaciona lo único que no se mueve es el trono de Dios pero todo lo de Dios se mueve se mueven los átomos las moléculas la tierra estamos viajando constantemente el sol toda la luna todo se está moviendo no hay nada que Dios haga que no se mueva así que si usted se quiere estacionar usted no se va a estacionar conviene que no nos estacionemos conviene que sigamos la ruta caminando con el Señor amén el dijo yo soy el camino sígueme porque el que me sigue no andará en tinieblas conviene seguir al Señor conviene que por glorioso que sea algo en este caso estar tres años y medio con Jesús conviene que yo me vaya conviene que yo me vaya conviene que yo me vaya estaban ligados emocionalmente con Jesús y aún espiritualmente con Jesús pero Jesús Jesús les dice os digo la verdad la verdad no los engaño hay algo mejor que yo quedarme aquí y saben ustedes que es lo mejor que no se detenga el plan de Dios eso es lo mejor amén Jesús dijo va a llegar el día que no me voy a separar de ustedes pero hasta que llegue ese día el Padre tiene que cumplir un propósito conviene que yo me vaya deténgase ahí pero para para captar asimilar la enseñanza por glorioso que es un momento que tú vivas Dios tiene más tiene más tiene más hay etapas hay un proceso yo tengo mis notas era el plan de Dios por eso convenía y el orden establecido por el Padre el Hijo tenía que permanecer hasta lograr la redención después ascender al cielo estaba establecido así y hacer una obra mediadora a favor de su pueblo en otras palabras en otras palabras en otras palabras estaba en el plan de Dios que el la ofrenda Jesucristo el que derramó su vida y su sangre por nosotros ahora tras pasar a los cielos para vivir para interceder por nosotros en otras palabras Dios le dice ya te di en Cristo un Redentor ahora te doy en el un sumo sacerdote conviene conviene hay muchos que se quedan con el Redentor y solamente hablan del Redentor y gloria a Dios porque el Redentor es el son los primeros auxilios la salvación son los primeros auxilios pero Dios no te Dios no te salvó simplemente para para como digo como digo para vaciar el infierno llenar el cielo y liberarte de la ira y se acabó no, 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 no Dios quitar el pecado fue un medio una manera de Dios quitar el impedimento el pecado era el impedimento quitado el pecado ahora entra la comunión y ahora cuando Adán pecó oiga o bien cuando Adán pecó se malogró se detuvo el propósito de Dios con el hombre y con Cristo vuelve a seguir amén el pecado interrumpió la marcha del camino de Dios con Adán y con el hombre se detuvo el propósito Cristo vino a decir yo el primer Adán fracasó yo soy el segundo Adán conmigo van a seguir el camino hasta la eternidad de la eternidad y van a conocer al Padre porque esta es la vida eterna que te conozcan a ti el solo Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado celébralo porque conformarme con lo que Dios me ha dado si Dios tiene más que darme yo quiero vivir todas las jornadas con Dios todas son hermosas preciosas Él nos lleva de gloria en gloria de gloria en gloria de gloria en gloria de poder en poder conviene que yo me someta y disfrute y aprenda en cada jornada eso es lo adecuado eso es lo útil eso es lo provechoso eso es lo que conviene así está diseñado así está diseñado por el Padre el Espíritu Santo escuchen vendría escuchen como un ruego del Hijo oigan bien Jesús dijo viene el texto pero yo os digo la verdad os conviene que yo me vaya porque si yo no me fuera y me quedo aquí se van a quedar sin sumo sacerdote y sin y sin consolador y sin santificador y muchas otras cosas que voy a hablar ahora yo soy el Padre yo lo conozco todo y yo sé lo que les conviene y conviene que yo siga mi plan follow me síganme dice porque si no me fuera el consolador no vendría a vosotros más si me fuere os lo enviaré escuchen escuchen Jesús como sumo sacerdote que traspasó los cielos y se sentó a la diestra del Padre ven siéntate a mi diestra cuando se sentó le dijo al Padre Padre tengo la primera petición a favor de ellos la primera dice el Padre cuál es la primera envíale al consolador el Espíritu Santo fue la primera petición de Jesús a nuestro favor a la diestra del Padre conviene conviene que yo me vaya porque yo voy a rogar al Padre para que envíe al otro consolador para que esté con vosotros para siempre la primera oración a nuestro favor hemos de orar como conviene no lo sabemos pero el Espíritu gime y clama por nosotros con gemidos indecibles Jesús como sumo sacerdote sabe lo que conviene y el Dios lo que conviene es que tú le envíes al Espíritu Santo eso es lo que conviene no hay nada que convenga más según Jesús que el Espíritu Santo para la iglesia porque la iglesia es mi cuerpo y un cuerpo sin espíritu está muerto envíale el Espíritu para que tengan vida porque el Espíritu es el que da vida la carne para nada aprovecha las palabras que Dios ha hablado es Espíritu y es vida miren hermanos yo voy a volver a esos textos pero ahora yo quiero que vayamos al capítulo 14 versículo 16 14 16 dice 14 16 y yo rogaré al Padre yo que diga primera petición yo rogaré al Padre lo dijo aquí abajo ni siquiera había ascendido inmediatamente yo ascienda y yo me siente a su diestra eso es lo primero miren si tenía valor en el plan de Dios miren si tenía prioridad miren si convenía conviene que yo me vaya hay algo mejor y digo mejor porque para Dios no es mejor de acuerdo al concepto de nosotros de mejor para Dios mejor es cumplir todo el plan y pasar por todas las etapas porque en cada etapa no solamente hay un aprendizaje hay un logro divino de la soberana voluntad del Padre y dice yo os rogaré al Padre y os hará otro consolador para que esté con vosotros para siempre para que para siempre y esta palabra ustedes la conocen la palabra y consolador es la palabra griega paracletos yo lo puedo decir con mis palabras porque lo he aprendido pero voy a citar aquí lo que dice directamente el diccionario literalmente significa llamado al lado de uno en ayuda de uno y es principalmente un adjetivo verbal y sugiere la capacidad o adaptabilidad de prestar ayuda se usaba en las cortes de justicia para denotar a un asistente legal y un defensor un abogado de ahí generalmente el que aboga por la causa de otro eso es un 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 consolador el que aboga por la causa de otro un intercesor en primera de Juan 2 1 dice abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo y se usa la palabra paracletos Jesús ahí es el abogado pero aquí está hablando del Espíritu Santo ahora algo importante acá en este texto en otras palabras con mis palabras voy a decir que un paracletos es uno enviado al lado nuestro para ayudarnos diga conmigo uno enviado al lado nuestro para ayudarnos es un abogado que cuando tú estás en un problema legal él se para al lado tuyo para defenderte ese es el Espíritu Santo alguien que se para al lado tuyo para defenderte hemos de orar como conviene no saben pero él ora él si sabe orar por eso lo mandó al lado tuyo él es el abogado en la tierra Jesús es el abogado en el cielo primera de Juan 2 1 si pecamos abogado tenemos paracletos tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo por eso el Padre lo puso al lado a la diestra de Dios para interceder si pecamos tenemos un abogado que intercede por nosotros y presenta su vida para que el Padre nos perdone pero aquí abajo como somos cabezones tenemos al Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad asistirnos ayudarnos para que sepamos orar tenemos un ayudador allá arriba y otro aquí abajo conviene 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 que yo me vaya porque en vez de tener un ayudador tendrán dos dos tendrán dos la Trinidad de Padre Hijo y Espíritu Santo yo vine como el hijo ahora van a mandar una al segundo digo segundo en el sentido del otro voy a hablar ahora del otro van a tener tres en vez de uno van a tener el tres el Padre está allá a favor de ustedes yo voy a subir a favor de ustedes y voy a enviar el Espíritu Santo a favor de ustedes que quieren quieren tres o quieren uno aunque los tres son uno pero es mejor tener tres conviene dígale que está al lado conviene 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 imagínense si el expresidente Trump necesita tantos abogados y de los mejores para que los saquen de todos sus líos cuánto usted necesita que es tan pecador como yo es mejor tener dos abogados uno allá arriba y otro aquí abajo amén amén el de allá arriba me ayuda a que Dios me perdone y el de aquí abajo me ayuda para guiarme consolarme y convencerme de pecado de justicia y de juicio dale un aplauso al Señor ahora en el sentido más amplio significa uno que socorra y que consuela algo que te es un socorro un asistente que está ahí ayudándote en todo y para siempre no a veces siempre está contigo dice que siempre estará con nosotros el mundo no le ve ni le conoce pero vosotros le veis y le conocéis porque está con vosotros escuchen algo importantísimo es que esa palabra otro otro esa es la palabra griega halos o ayos depende si la doble usted la hay que poner como una o dos ayos o halos que significa oigan bien lo que significa significa otro igual hay otra palabra para otro y es heteros heteros es otro pero diferente aquí no usa heteros otro diferente sino halos uno que es igual viene un consolador otro pero no es diferente a mi es igual a mi igual a mi lo que Pablo dice si es que el espíritu de Cristo mora en vosotros romanos 8 cuántas veces dice Pablo el espíritu del señor mora en nosotros el espíritu santo es el espíritu de Dios pero es el espíritu de Cristo es otro igual otro igual otro diferente puede ser que piense diferente pero uno igual tiene el mismo pensamiento la misma mente quien conocerá la mente de Dios sino el espíritu de Dios que está en él dice la palabra nadie conoció la mente de Dios sino el espíritu de Dios que está en él es otro igual eso muestra prueba de la trinidad otro consolador pero yo tengo un contexto que nos conviene tener dos iguales yo no quiero dos diferentes yo quiero dos iguales que piensen de la misma manera y sigan el mismo plan y me guíen de la misma manera y van a ver ustedes porque conviene que el otro sea igual porque lo que Jesús quería escuchen lo siguiente es bueno que ustedes entiendan que el espíritu santo lo primero es escuchen el espíritu santo es una extensión del ministerio de Cristo que yo dije el espíritu santo es una continuación del ministerio de Cristo Cristo vino y con su obra nos justificó y nos libró de la condenación del pecado y de la muerte y legalmente en el tribunal de Dios hemos sido declarados justos sin ser justos por consideración a él pero solamente en el tribunal de Dios pero nosotros seguimos siendo pecadores aquí intrínsecamente por eso Dios manda al espíritu santo para que no santifique entonces conviene que venga el otro igual porque porque es una obra santificadora y ese consolador lo va a lograr santificalos en tu verdad tu palabra es verdad el espíritu santo vino a santificarnos la primera obra del espíritu santo según Jesús es él convencerá al mundo de pecado y de juicio miren dice ahí el espíritu de verdad 17 al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y está con vosotros ahora dice Jesús que cuando él venga convencerá al mundo de pecado de justicia y de juicio eso lo dice en el capítulo 16 16 8 y cuando venga dice aquí mire es lo que sigue dice el 7 pero os digo la verdad os conviene que yo me vaya porque si me fuera el consolador no vendría a vosotros mas si me fuera os lo enviaré y cuando él venga fíjense que es lo primero que dice lo primero es su primera labor cuando él venga convencerá al mundo de pecado de justicia y de juicio de pecado por cuanto no creen en mí de justicia por cuanto voy al padre y dice de justicia por cuanto voy al padre y no me veréis más y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado muy bien entonces la primera obra del Espíritu Santo es la diga la conversión la conversión escúchenme Cristo vino nos redimió con su sangre nos reconcilió con Dios nos libró de la ira venidera de la condenación de delante del tribunal de Dios y del juez hemos sido declarados inocentes libres de toda culpa ya eso Cristo lo logró pero nosotros seguimos siendo pecadores y lo primero que el Señor hace con el Espíritu Santo es lo primero es primeramente en este proceso Él nos hace nacer de nuevo diga nacer de nuevo el que no naciere de agua y espíritu no entrará en el reino de Dios lo que es nacido de la carne carnes lo que es nacido del Espíritu Espíritu es así que lo primero que hace el Espíritu Santo es darnos la vida de Cristo otras palabras nos hacen nacer de nuevo que es lo primero que Dios hace en nosotros porque ahí habla de la conversión pero usted no se puede convertir si usted no ha nacido de nuevo lo primero usted no puede creer si usted no ha nacido de nuevo amén yo se lo he explicado un montón de veces yo tengo 69 años donde estaba yo hace 75 años atrás yo no existía yo no podía respirar porque yo no estaba en este mundo no podía hablar porque yo no estaba en este mundo no podía caminar porque yo no estaba en este mundo no podía estudiar porque no es porque no había entrado en este mundo pero el 8 de enero del 54 cuando yo nací yo pude entrar en este mundo y ver este mundo y participar de este mundo así pasa con usted usted no puede como hizo Jesús entrar en el reino de Dios si usted no nace de nuevo usted no puede ver el reino de Dios si usted no ha nacido como va a creer si no ha entrado en el mundo de Dios en la vida de Dios como se va a arrepentir si usted no ha entrado en el mundo de Dios como se va a convertir si no ha entrado en el mundo de Dios usted tiene que nacer de nuevo para creer para convertirse digo para arrepentirse y convertirse todo viene en la vida de Dios cuando usted recibe la vida de Dios que usted nace del Espíritu Santo denle un aplauso al Señor amén gloria a Dios gloria a Dios Dios no solamente hace una obra en el tribunal del cielo sino una obra en ti y en mí la Biblia dice que Cristo nos dio vida eterna la vida eterna es la misma vida de Dios no está hablando solamente de inmortalidad está hablando de una calidad de vida que es la misma vida de Dios es eterna porque Dios es eterna y esa vida eterna entró tú tú la recibes cuando tú crees en Cristo pero para tú creer en Cristo tiene que nacer de nuevo porque la fe es un don de Dios y la fe está en el hombre nuevo Juan dice el que ha nacido de Dios cree el que ha nacido de Dios ama entonces tú tiene que nacer de nuevo para creer que Jesucristo es el Hijo de Dios dice Juan hay que nacer para creer que Jesús es el Hijo de Dios hay que nacer para tener fe hay que nacer entonces entonces para usted recibir la vida de Dios usted tiene que nacer del Espíritu el Espíritu es el que da vida el Espíritu es el que da vida el Espíritu vino a traer la vida de Dios a ti amén y a mí la vida de Dios conviene que yo me vaya si yo no me voy no hay vida para ustedes porque yo vine a quitar el pecado pero la vida la trae el Espíritu Santo el que el Espíritu es el que da vida Cristo nació del Espíritu en el vientre de María nació del Espíritu creció en el Espíritu fue dinamitado con el poder de Dios por el Espíritu se entregó a Dios por el Espíritu resucitó por el Espíritu y fue llamado a la diestra de Dios por el Espíritu todo lo hizo en el Espíritu porque era el primer era el primer hombre de la nueva creación Jesús y fue el Espíritu el que le dio vida o no se lo dijo el Ángel María el Espíritu del Señor vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá y lo que nacerá de ti será llamado Hijo del Altísimo porque nació del Espíritu entonces Jesús nació del Espíritu y tú tienes y yo que nacer del Espíritu por eso conviene que yo me vaya os digo la verdad dice Jesús en esa expresión se dice muy os digo la verdad miren yo sé que ustedes me van a extrañar yo sé que ustedes quieren que yo me que yo me quede aquí pero viene algo superior yo lo estoy simplemente reconciliándolo con el Padre y le estoy quitando la maldición y el impedimento pero el Espíritu Santo es que va a cristalizar lo que lo que lo que pasó con Adán que se detuvo él es que va a venir a dar lo que sigue el Espíritu es el que da vida y el Padre es Dios es Espíritu y el que se une con Dios es un Espíritu con el Señor así que Dios viene a traernos la vida por el Espíritu el Espíritu es el que da vida el Espíritu cuando usted nace usted recibe la vida de Dios por eso convenía que él se fuera está convencido a usted como Pedro dice Señor no mueras quédate aquí no queremos que nunca te vayas vamos a hacer tres pabellones no no Pedro este de pabellones esto tiene que seguir conviene que yo me vaya para que ustedes tengan un sumo sacerdote en el cielo un ayudador en el cielo y otro igual en la tierra para que ustedes reciban la vida de Dios entonces con el Espíritu Santo vino el nuevo nacimiento vino la fe porque la fe la fe es un fruto del Espíritu el Espíritu el fruto del Espíritu es el amor gozo paz paciencia fe la fe es un don de Dios y es dado por el Espíritu Santo el Espíritu es que da vida y es el que da fe y es que da amor y todo eso es la vida el fruto del Espíritu no es más que la calidad de vida de Dios amor gozo paz paciencia benignidad bondad mansedumbre santidad justicia bondad lo bueno lo noble lo justo lo verdadero esa es la vida de Dios la que tú recibes el día que naciste de nuevo y eso vino por el Espíritu Santo conviene que yo me vaya para que ustedes nazcan de nuevo reciban la vida del Espíritu porque Dios es Espíritu tengan el carácter y la imagen mía que es la imagen del Padre y reciban el package plan saben lo que es el package plan amén el paquete completo dale aplauso al Señor amén yo quiero el paquete completo yo quiero el paquete completo amén amados Cristo vino a quitar el impedimento y a darnos los primeros auxilios el Espíritu me va a traer entonces todo lo que logró Cristo Cristo logró vida para vida eterna para ti te la trajo el Espíritu Cristo logró fe para ti te la trajo el Espíritu Cristo logró conversión para ti te la trajo el Espíritu todo lo que Cristo logró Dios lo trajo por el Espíritu conviene conviene que yo me vaya para que reciban todos mis logros en el Espíritu yo quité el impedimento pero el otro consolador trae todo lo que yo logré para ustedes la vida de Dios la imagen de Dios el carácter de Dios y todo lo hermoso de Dios viene por el Espíritu entonces porque conformarse con una parte cuando tenemos toda la parte cuando terminen estos mensajes usted se va a quedar no, no conviene eso no conviene no conviene no conviene que yo me quede en mi casa viendo viendo el culto a través de una pantalla no conviene no conviene es que yo puedo adorar en mi casa si si estás enfermo y si estás impedido es mejor que te quede en la casa como algunos hermanos que tienen COVID quédate por allá no nos enfermen pero si tú estás en salud no conviene que te quede en la casa porque un adorador un adorador no adora con sus hermanos aún Jesús dijo con mis hermanos te alabaré aleluya y si Cristo dijo con mis hermanos te alabaré Cristo vino a reunir a todos los hijos de Dios reúnase congréguese porque conviene se nos va a abrir la mente con el conviene ah no, no, no eso no conviene hermano eso no está en el plan de Dios eso no es provechoso Dios tiene algo mejor tengo libertad para decidir por eso pero Dios tiene algo mejor la voluntad de Dios es mejor que mi libertad dale aplauso al Señor amén 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 aleluya amén amén gloria a Dios el Espíritu Santo Cristo vino a lograr nuestra salvación y el Espíritu Santo vino a traernos todo lo que implica esa salvación ahora van a ver ahora porque era necesario que el otro consolador sea igual vamos a a capítulo a capítulo eh 14 comencemos con el versículo 18 dice vamos a leer comencemos con el 16 y seguimos el contexto para que vean algo así y yo rogaré al Padre Dios dará otro o uno igual un consolador igual que yo para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de verdad el cual el mundo no puede recibir porque no le ven ni le conoce pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros con y adentro con nosotros caminando y adentro sigue no os dejaré huérfanos vendré a vosotros escuchen amados párense ahí párense ahí los discípulos dice que cuando Jesús habló de la cruz se entristecieron y dijo un poquito y estaré triste si el mundo se va a reír de ustedes pero después vuestra tristeza se convertirá en gozo claro con la resurrección pero también con lo que seguía cuando usted pierde algo que Dios le quita cuando Dios quita es porque tiene algo mejor Dios no quita si no te va a dar algo mejor entonces dice él yo estando en la tierra era como un padre para ustedes si yo me voy ustedes no van a estar solos porque el consolador piensa como yo siente como yo y actúa como yo yo ese consolador es mi espíritu el espíritu del padre y mi espíritu ustedes van a tener en él mi espíritu mi vida mi espíritu así que ustedes no se quedan solos ni huérfanos él me va a sustituir a mí aquí y ustedes teniéndolo a él es como si me estuvieran a mí porque él y yo somos una sola cosa y miren que se lo mando con y en con en diga conmigo con en con es al lado de un paracletos alguien enviado al lado mío para ayudarme pero está dentro de mí dentro de mí amén no van a estar solos ni desamparados ni huérfanos yo me voy pero el espíritu santo va a quedar en mi lugar haciendo lo mismo que yo hacía con ustedes cuando estaba con vosotros si andan en el espíritu lo van a ver lo van a palpar como a mí mismo cuando yo andara carne entre vosotros amén están 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 conmigo muy bien vamos a seguir todavía un poco y el mundo no me verá más pero vosotros me veréis porque yo vivo vosotros también viviréis como vive Jesús bueno va a resucitar y todo pero vive por el espíritu amén Jesús está en el contexto está hablando del espíritu santo yo vivo por el espíritu y el espíritu va a estar con ustedes todo lo que sigue todo lo que sigue en el contexto está hablando de eso miren ustedes lo que dice el 25 os he dicho estas cosas estando con vosotros más el consolador el espíritu santo aquí en el padre enviará en mi nombre en mi nombre es en sustitución mía mi nombre es mi presencia mi nombre es lo que yo soy él va a estar en mi nombre en mi lugar os he dicho estas cosas estando con vosotros más el consolador el espíritu santo a quien el padre enviará en mi nombre es en mi lugar él los enseñará una cosa que extrañaba ellos son las enseñanzas de Cristo tenían al maestro ahí dice ustedes no se sientan mal no crean que han perdido el maestro el consolador tiene mi mismo espíritu y mi misma revelación y soy yo con y en ustedes Pablo dice si es que el espíritu de Cristo mora en vosotros el espíritu santo el espíritu de Cristo que vino en su nombre en su lugar a enseñarte a enseñarte voy a decir algo que quizás esté fuera de lugar pero quizás te ayuda a entender han oído hablar de un hombre llamado Saulo de Tarso él no conoció a Cristo según la carne y dice si alguno conoce a Cristo según la carne ya no lo conocemos según la carne porque a Cristo ya no lo conocemos según la carne ahora lo conocemos en espíritu aunque esté aunque en el cielo a Cristo hombre pero la conocemos porque lo conocemos en espíritu porque nosotros ahora por el espíritu santo hemos nacido de nuevo y hemos entrado a la vida de Dios podemos ver reino de Dios participar del reino de Dios caminar miren amados todo lo que se hace en la vida natural lo digo en el libro se hace en la vida espiritual usted puede orar en el espíritu usted puede cantar en el espíritu usted puede servir a Dios en el espíritu usted puede hacer todo en el espíritu porque el espíritu es una vida es la vida de Dios amén entonces Saulo de Tarso no conoció a Jesús según la carne Saulo no conoció al Cristo humano pero conoció al Cristo divino no conoció al Cristo carne pero conoció al Cristo glorificado y resucitado a través del espíritu santo el espíritu santo le dijo a Pablo Pablo los apóstoles tuvieron tres años y medio al maestro yo te voy a llevar al tercer cielo para que Jesús te enseñe directamente y el espíritu lo llevó o no fue el espíritu que trasladó a Felipe del desierto a Gaza no fue el que lo trasladó el espíritu es el que traslada y a Pablo lo trasladó al tercer cielo para escuchar cosas inefables y gloriosas el espíritu llevó a Pablo a donde Jesús Jesús enséñale tú directamente conviene que yo me vaya porque ahora los enseñaré desde el cielo con todos los recursos del Padre y con toda capacidad del espíritu y en vez de uno ahora somos tres a favor de ustedes no conviene tener tres que son una misma cosa que tener uno aunque los tres sean uno repito oh gloria a Dios en otra palabra Señor amén que dice Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he enviado Jesús dijo lo vamos a leer hasta adelante miren miren ustedes vamos a leer vamos a leer miren os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho ustedes saben la importancia que es tener a Jesús en el Espíritu Santo enseñándonos hoy y recordándonos miren que tenemos una mala memoria recordándonos las cosas que Él nos enseñó el Espíritu Santo escuchen ahora pasemos al capítulo 16 versículo 12 en adelante 16 12 después que Jesús dijo en el versículo 10 que Él convencerá al mundo de pecado justicia y de juicio que yo lo lo expliqué con con todo lo que porque para convencer de pecado tenemos que nacer de nuevo si no no vamos a dejarnos convencer el 12 aún tengo muchas cosas que deciros atención pero ahora no la podéis sobrellevar párate ahí los apóstoles tuvieron tres años y medio Jesús nadie enseñó como Él dice Jesús ustedes creen que lo único que deben aprender es lo que yo le enseñé en tres años y medio no 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 hay muchas cosas pero ustedes no están listos todavía saben por qué porque para entenderlas necesitan el Espíritu Santo y todavía no ha llegado así que conviene que yo me vaya porque si yo me voy Él vendrá con todo sobre ustedes y les va a revelar todas las cosas y van a tener una mente ahora llena del Espíritu para entender esas cosas que ahora ustedes no las van a poder entender cuando usted cuando usted lee las epístolas de Pablo y de los apóstoles usted dice Dios mío que es esto Jesús dijo cosas mayores harán porque yo voy al Padre cosas mayores que Jesús pues si eso fue lo que dijo porque yo voy al Padre conviene que yo me vaya conviene ustedes no saben lo que conviene yo si sé lo que conviene déjense guiar follow me síganme por eso el Señor lleva a Pablo al tercer cielo y dio tantas revelaciones a los apóstoles después los amados ustedes creen que Pedro Juan y todos los demás y aún el mismo Pablo que se fue convertido ustedes creen que cuando ellos andaban con Jesús predicando de casa en casa teniendo a Jesús como su maestro ustedes creen que ellos tenían más revelación que la que tuvieron después del Pentecostés díganme ustedes creen o no están convencidos conviene que yo me vaya porque ahora lo que yo les enseñe ustedes lo van a entender en una dimensión superior porque viene el Espíritu Santo a eso amén amén cuando usted lee los evangelios así las letras usted dice bueno hay una poderosa enseñanza del reino de Dios pero cuando usted con el Espíritu Santo penetra en esas parábolas con el Espíritu dice wow cuánta profundidad qué dimensiones hay aquí Jesús podía hacerlo cuando vino pero no estaba en el plan de Dios tenía que venir el Espíritu Santo porque cuando Dios va a crear oiganlo bien cuando Dios va a crear lo primero que hace es enviar al Espíritu Santo en el principio iba a crear la tierra estaba desordenada de vacía y el Espíritu estaba como una paloma aleteando la palabra que se usa era que aleteaba sobre las aguas en otras palabras la tierra estaba desordenada vacía pero hay propósito en la tierra y yo estoy aquí cuidando el propósito de la tierra tú y yo estábamos desordenados y vacíos y el Espíritu Santo te cuidó toda la vida hasta que hasta que llegara el nuevo nacimiento a tu vida aleluya amén cuando dice que el Espíritu Santo se movía sobre la fase de las aguas es revoloteaba es lo que hace es lo que hace un águila cuando trae la comida al nido que revolotea en el viento ahí está va porque donde hay propósito está el Espíritu revoloteando sobre tu vida desordenada en tinieblas por muchos años antes de antes de que venga el Espíritu a convertirte y a hacerte nacer de nuevo estaba ahí encima de ti ahí velando cuidando el diablo por destruirte y el Espíritu Santo arropándote porque no veía tu desorden no veía tus tinieblas sino lo que tú ibas a hacer después de después de después de gloria a Dios hay muchas cosas que tengo que decirles ustedes no la pueden sobrellevar ahora no van a entender se van a turbar se van a confundir si no entendieron la cruz cuando decían me voy a morir voy a resucitar de que está hablando porque ellos pensaban que iba a ser un líder político que los sirva a liberar como era la fe judía no entendían que tenía que venir el Mesías primeramente a expiar el pecado para luego reinar no no tenían esa revelación duró después de la resurrección duró 40 días enseñándoles el reino de Dios y a los 40 días hacen la pregunta más tonta señor restaurará ese reino de Israel en este tiempo que les importa a ustedes eso esas cosas están bajo la sola potestad no conviene que lo sepan ahora pero vaya va a llegar el tiempo que el Espíritu Santo va a revelar muchas cosas ustedes no pueden sobrellevar esto señor restaurarás el reino de Israel en este tiempo no os toca a vosotros saber los tiempos y las razones que están reservados para el padre pero si estados en Jerusalén y vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo y me seré testigos en Jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra no se adelanten viene el Espíritu no se adelanten viene el Espíritu lo que sigue es el Espíritu lo que sigue es el Espíritu esperen lo que sigue no estén sabiendo la última estancia no le voy a revelar lo que va a suceder al final con Israel y las naciones en mi reino no conviene ahora lo que sigue lo que sigue es recibiréis poder cuando os venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seré testigos en Jerusalén en toda Judea en Samaria eso es lo que conviene que sepan que viene el Espíritu no quieran saber más a su tiempo el Espíritu va a revelar cada cosa ahora lo que conviene es que ustedes reciban el Espíritu San la llenura la llenura del Espíritu miren lo que sigue diciendo sin allá con el 12 pero cuando venga aún tengo muchas cosas que deciros pero ahora no las podéis sobrellevar no son no es para ahora no conviene que yo se lo diga ahora el Espíritu se lo va a decir después ahora ustedes terminaron la obra mía ahora van a participar de la obra del Espíritu Santo así lo ha diseñado el Padre pero cuando venga el Espíritu de verdad Él los guiará a toda verdad diga enseñará recordará y guiará a toda verdad a toda verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir noten ustedes eso miren ustedes esto es tremendo como funciona la divinidad Jesús dijo yo no hago nada que yo no vea hacer al Padre mis palabras no son mías sino de aquel que me envió yo no hago nada que yo no vea hacer al Padre yo no digo nada que yo no yo no oiga del Padre la pregunta mía es no tiene el Espíritu Santo nada que decir y porque no habla de él porque no vino a hablar de él él vino a hablar de Jesús no vino a hablar de él vino a hablar del Padre el Espíritu Santo no vino a hablar de él vino a hablar de Jesús y tú de quien hablas porque no hablará por su propia cuenta el Espíritu Santo no va a hablar por su propia cuenta eso es lo mismo que Jesús no podía Jesús hablar por su propia cuenta si él dice yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar si quiero la doy si quiero me la quito no a Jesús no le quitaron la vida él la entregó él lo dice ahí yo la entregué Jesús decidió no hablar él sino hablar la palabra del Padre no es que el Espíritu Santo no tiene nada que decir el Espíritu Santo si tiene que decir y eso es lo mismo que Dios dice es lo mismo que Jesús dijo porque los tres son uno por eso tiene que ser uno igual que yo para que hable lo mismo que yo para que no hable no invente otras cosas porque no es otro diferente es otro igual por eso Cristo era igual al Padre pensaba como el Padre hablaba como el Padre obraba como el Padre no hacía nada porque era el Padre yo una sola cosa somos y el Espíritu nos dice yo y el Hijo somos una sola cosa wow Dios que es Dios no es independiente y tú y yo queremos serlo que Dios nos perdone conviene que no seamos independientes conviene que pensemos como Dios piensa y no hagamos nada que Dios no decida por nosotros dale un aplauso al Señor escuchen ahora capítulo 15 26 y 27 estamos terminando capítulo 15 26 y 27 pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre Jesús lo envió que dice a quien yo os enviaré del Padre el Espíritu de verdad el cual procede del Padre oiga lo envía Jesús lo envía Jesús y el procede del Padre diga es un uno igual al Padre es el Espíritu del Padre el cual procede del Padre el dará testimonio acerca de mí ven porque tenía que ser otro igual para que sea el mismo Consolador el mismo Maestro el mismo guía y el mismo y el mismo testimonio por eso dice que no hablará de sí mismo conviene que yo me vaya ahora lo demás escuchen Jesús se fue pero en el Espíritu Santo se quedó en otras palabras se fue pero no se fue se fue pero sigue estando Jesús dijo yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo como que se fue y sigue con nosotros digan 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 como que se fue y sigue con nosotros hasta el fin del mundo usted entendió conviene que yo me vaya pero yo no me voy huérfanos no se quedan solos no se quedan huérfanos no se quedan sin maestro no se quedan sin guía no se quedan sin testimonio no se quedan sin Dios no se quedan sin mí dale un aplauso al Señor aleluya en otras palabras con la ida de Cristo no hemos perdido porque el en el Espíritu se quedó y ahora tenemos más lo tenemos a el tenemos al Espíritu y tenemos lo que sigue andar en el Espíritu para vivir la vida de Dios dale otro aplauso al Señor amén voy a leer los versículos que siguen rápido para no tener que volver a este tema antes romanos 8 26 y 27 ahí rapidito romanos 8 26 y 27 y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad también Cristo nos ayudaba pues que hemos de pedir como conviene como conviene que hemos de pedir como conviene no lo sabemos pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos y indecibles escuchen conviene que Cristo se vaya conviene que el Espíritu Santo descendiera porque ahora yo tengo a Cristo intercediendo por mí en el cielo y alguien aquí que me enseña a orar conviene yo no sé orar yo no sé pedir como conviene pero hay alguien que vino a enseñarme a orar como conviene quiere decir que si usted quiere andar en el camino de conviene le conviene el Espíritu Santo porque él es que le va a ayudar a andar en el camino de conviene amén amén él te va a enseñar a orar te va a enseñar a las escrituras te va a enseñar te va a guiar a toda verdad tenemos un intercesor allá arriba y otro aquí abajo que nos enseña a orar como conviene cuando el Espíritu Santo descendió en el Pentecostés dice que ellos fueron llenos del Espíritu Santo significa fueron dinamitados por el Espíritu eso era necesario que sucediera después que Cristo se fue con el Espíritu la iglesia fue dinamitada y fuimos todos bautizados en un cuerpo en el Espíritu Santo con el Espíritu Santo vino el bautismo con el Espíritu Santo Cristo fue bautizado no en agua sino en el Espíritu o sea no solamente en agua sino en el Espíritu y él es el que bautiza con el Espíritu Santo a través del Espíritu Santo quiere decir que vino por el Espíritu nacimos de nuevo por el Espíritu fuimos dinamitados por el Espíritu fuimos llenos del Espíritu Santo Cristo lleno del Espíritu fue al desierto nosotros también llenos del Espíritu Santo andamos amén ahora Leo ya sabemos que él es el que nos santifica hablé de la obra santificadora del Espíritu ahora quiero leer este último texto para dar la conclusión Efesios 1 13 y 14 vamos a leer Efesios 1 13 y 14 dice en él también o sea en Cristo en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él o sea en Cristo fuiste sellados por el Espíritu Santo de la promesa que fuimos sellados miren lo que dice el 14 que es las arras de nuestra herencia el Espíritu Santo es que cosa las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión ya adquirida para la alabanza de su gloria fuimos sellados por el Espíritu Santo y él es las arras de nuestra herencia ustedes han oído mucho hablar la palabra arras en griego es a Rabón originalmente era una prenda en dinero depositado por el comprador que se perdía si no se realizaba el negocio las arras era una prenda era una garantía era el down payment era el depósito porque los los comerciantes piden un depósito si usted no usted no termina el negocio usted pierde el depósito o parte del depósito entonces el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia el Espíritu Santo es el depósito que el Padre ha pagado anticipadamente para garantizarnos que el negocio se va a concluir cuando Cristo venga si el diablo te dice que Cristo no viene está loco de amarrarlo porque ya el Padre dio al Hijo el Padre dio al Espíritu Santo y no va a venir a terminar el negocio en otras palabras en otras palabras Cristo se fue y le dice al Padre y entonces dice dale a ellos una prenda y las arras es una prenda ¿saben una cosa? Dios el Espíritu Santo conviene que yo me vaya porque yo te voy a dar una garantía te voy a dar una prenda guárdala como seguridad de que tú me vas a ver y que todo lo que te prometiste lo voy a cumplir el día de mi venida el Espíritu Santo es tu prenda es tu depósito conviene que yo me vaya dice yo me voy te garantizo que vuelvo toma la prenda guarda la prenda porque es tu garantía de que yo vuelvo por ti es la seguridad de que yo te salve y que el que comenzó la obra la terminará hasta el día de Jesucristo escúchame esto es lo último que te voy a decir en griego en el griego moderno no en el griego bíblico el griego moderno de esa palabra arrabón viene la palabra arrabona que es el anillo de compromiso entre los griegos arrabona es el anillo de compromiso que es lo que hace un joven a la joven cuando le da un anillo le está diciendo me voy a casar contigo te quieres casar conmigo mira que estoy frente a mi esposo y yo no lo planifique fue Dios que lo hizo te quieres casar conmigo y cuando le da el anillo le está diciendo me voy a casar contigo te lo aseguro el Espíritu Santo es el anillo del pacto de que Dios terminará lo que comenzó en Cristo Jesús dale aplauso al Señor amén mírenlo aquí yo tengo dos anillos y no porque tengo dos mujeres el anillo con mi esposa me queda flojito y se me sale pero alguien hace muchos años 30 años allá que me regaló este anillo que parece más de compromiso que de mi esposa que es de los 25 años miren ese anillo en la parte de atrás dice 25 de abril 1970 que fue el día de mi bautismo ahí está yo tengo la arrabona el pacto la garantía entienden porque convenía convenía traer el Espíritu para tener a Cristo como como mediador en el cielo convenía para yo nacer de nuevo en el Espíritu convenía para yo ser santificado convenía para convenía para yo ser convencido de pecado de justicia y de juicio convenía para yo ser dinamitado en el Espíritu convenía para yo ser sellado por el Espíritu Santo y estas son mis conclusiones lo que el Señor decida por nosotros es lo que conviene y nos conviene que yo dije lo que el Señor decida por nosotros es lo que conviene y nos conviene número dos lo que es su voluntad conviene y nos conviene número tres sus consejos convienen y nos convienen número cuatro todo lo que pueda suceder en cada etapa de su plan es lo que conviene y nos conviene número cinco sus caminos son perfectos por eso no hay lugar para errores ni fracasos número seis conviene que andemos por sus caminos para que lleguemos al fin u objetivo de su voluntad conviene seguirlo hasta el final para mirar lo que lo que nos dará ya número siete no conviene que decidamos nosotros diga que a tal lado no conviene que tú decidas deja conviene que Dios decida por ti dale otro aplauso al Señor amén número ocho oigan el número ocho nos arriesgamos y nos exponemos cuando andamos por nuestros propios caminos también cuando por confiar en nuestros criterios y pensamientos no nos dejamos guiar por el consolador provisto por el Padre número nueve los discípulos se entristecieron mucho cuando Jesús anunció su muerte también cuando habló de dejarlos Jesús Jesús les dijo llegará la hora cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre estoy haciendo un repaso Pedro en la transfiguración quiso hacer tres enramadas y quedarse contemplando la gloria de Cristo estoy seguro que que nosotros también igual que a los doce de los doce como yo dije hubiéramos reaccionado de la misma manera pero Jesús dijo os digo la verdad conviene os conviene que yo me vaya convenía que Cristo se fuera al cielo entonces tener al Espíritu Santo con nosotros era lo que más convenía conviene aceptar al Espíritu Santo en el lugar de Cristo usted lo recibe en el lugar de Cristo conviene aceptar al Espíritu Santo en el lugar de Cristo porque es lo que cumple el plan perfecto del Padre pero nos conviene porque es como tener a Cristo con nosotros siempre acuérdense que una una conclusión es una recapitulación se repite todo lo enseñado para que quede y se añaden algunos pensamientos conviene que valoremos la persona del Espíritu Santo que lo amemos y que lo apreciemos conviene que andemos según el Espíritu que andemos que porque si nos vino a guiar hay que andar según el Espíritu conviene que nos dejemos guiar por el Espíritu conviene que nos sometamos al régimen del Espíritu conviene que no entritescamos al Espíritu conviene que adoremos en el Espíritu conviene que oremos en el Espíritu conviene que sirvamos a Dios en el Espíritu conviene que nos relacionemos los unos y los otros En el Espíritu Conviene que todo lo hagamos En el Espíritu y por el Espíritu Si lo hacemos todo Por y en el Espíritu Agradaremos al Padre Y también al Señor Jesús Haremos lo que es útil Provechoso y sabio Y lo que conviene Esa es la manera de contribuir Con el perfecto plan de Dios Sigamos aprendiendo Andar por el camino De lo que conviene ¿Qué yo dije? Repito Sigamos aprendiendo Andar por el camino De lo que conviene Por eso vamos a seguir enseñando Si andamos por ese camino No andaremos en Díganme en tristeza En inseguridad En fracasos En lamentos etc Si no en la seguridad y paz Pero sobre todo Agradaremos el corazón del Padre Dale un aplauso al Señor ¡Celebra la iglesia! ¡Amén! 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 Ahí está la bendición! Ahí está la bendición Sigue aplaudiendo Él se mueve En medio de las alabanzas De su pueblo Recibe Recibe la convicción Recibe el denuedo Recibe la enseñanza En el Espíritu Santo En el nombre de Jesús Hablo mi boca y digo Te levantarás hoy De tu asiento Como nunca te has levantado A vivir como conviene Se va el espíritu De insensatez Se va el espíritu De orgullo Se va el espíritu De autoconfianza Ahora nos guiará El Espíritu Santo Andaremos en el Espíritu Santo Hay un pueblo Que entiende El tiempo En el cual vive Nuestros ojos ven Nuestros oídos oyen Nuestros corazones entienden Ha llegado la hora Dice el Espíritu Santo Que nos guiemos Por el Espíritu Porque ese es el deseo Del Padre El Padre no nos quiere Vacilando El Padre no nos quiere Entristecidos El Padre no nos quiere Derrotados El Padre no nos quiere Cabizbajos El Padre no quiere Que seamos víctimas De nuestras emociones Que seamos esclavos De nuestras debilidades El Padre no quiere Que el diablo Se siga enseñoreando En nuestras vidas Y que el mundo Nos gobierne Tenemos un Rey Cristo Tenemos un Señor Cristo Tenemos un guía El Espíritu Santo Andamos por el camino Que conviene Hemos tomado el camino Andemos por el Puesto los ojos En Jesús El Autor Y el Consumador De nuestra fe Dale otro aplauso Al Señor Amén Amén Palabra impartida Palabra oída Palabra impartida Todo el que cree Todo el que cree Verá la gloria De Dios Toda Si Dios te anuncia Un tiempo de transición Te va a capacitar En ese tiempo De transición Si Dios te da Si Dios te da Un amanecer Él estará contigo Todo el día Si Dios te da Una primavera Él estará contigo Él estará contigo En esa estación De tu vida Dios te sacará A ti y a mí De esa jornada Porque nos va a llevar A otra jornada Transición Nos llevará A otra jornada A los discípulos Le dijo Hay ustedes Ustedes Hay muchas cosas Que quiero decirles Quiero darles Muchas cosas Pero no ha llegado El tiempo El Padre Lo determinó Que no soy yo Que lo voy a impartir Es el Espíritu Santo Así lo trazó El Padre Levante sus manos Padre gracias Por hablarnos Señor Tú nos has enriquecido Y como si fuera poco Tú continúas Enriqueciéndonos Que nadie sea rebelde Al llamado divino A la visión celestial Que nadie sea sabio En su propia opinión Señor Danos ese corazón Sensible Ese corazón Dúctil Ese corazón Moldeable Ese corazón Guiable Para que podamos Aprovechar Todo lo que es El Espíritu Señor El Espíritu Es el que da vida Que salgamos De la muerte El Espíritu Es el que nos guía Que andemos En el camino El Espíritu Es el que nos enseña Que andemos En la verdad Padre Gracias Por la Arrabona Gracias Por la Prenda Del Espíritu Por las Arras De nuestra Herencia Ya está Adquirida La herencia Porque tenemos El Espíritu Gracias Señor Gracias Yo te bendigo Mi hermano Mi hermana Oro Que el Dios Del cielo Haga resplandecer Su rostro Y la luz La refulgencia De su presencia Entre Con sus rayos A todo tu interior Y algo grande Poderoso Y permanente Sucede en tu vida Desde hoy Es mi oración Y yo sé que Dios La escuche Porque estoy orando En el nombre de Jesús Y por el Espíritu Santo Que Dios te bendiga Y te dé la victoria En Cristo Jesús Denle un aplauso Al Señor Este ha sido su programa Voz de Restauración Si desea comunicarse Con nosotros Escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 O visita nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos Hasta la próxima Que Dios Te bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!